Esos gusanos están en algunos árboles del barrio Pueblo Nuevo. Los invertebrados se han comido las hojas de los árboles, dejándolos así en solo una noche. Esos dos palitos que están allá, aquí en toda la palmita y acá las flores, porque era demasiado gusano, demasiado gusano, pero como a veces uno llama allá y sí, vamos a ir, los vamos a mandar, pero no mandan a nadie, ya cuando vienen ya, no hay pruebas. Los vecinos del sector están alarmados con la plaga porque no saben cómo combatirla. Una huera, el señor Gil, hizo una huera, pero no, eso no es justo porque se dispone uno de que de pronto le puede caer un animal de eso en la cara o en la ropa. Agrega la ciudadana que temen que los animales causen alguna enfermedad. No, que esa es una temporada que le cae demasiado gusano, demasiado, demasiado y eso es peligroso. A un niño le cayó un bracito, le hinchó y le dio hasta fiebre. No, y eso. Nosotros aquí que vivimos enfrente que de pronto se puede cruzar un animal de eso y me mete a la casa, no, no. Es lo que hay que estar pendiente porque uno no sabe, uno no sabe si un animal de eso se mete a la casa y por ahí le roce a uno, que el mero pelito de ellos es suficiente para darle fiebre, darle algo, una, ¿cómo se dice? Una, ¿cómo es? A una alergia. Enlace de noticias está a la espera del pronunciamiento de las autoridades competentes frente al incremento de gusanos gigantes en este sector de Barranca Bermeja.